Pero todos van a llegar pisando cadáveres. Cadáveres de puertos de hambre, cadáveres de cuerpos de enfermedad de la pobreza, cadáveres de los aliados de asesinados, cadáveres de periodistas. Ellos van a llegar pisando cadáveres. Todos. Acá no hay que el prepaso, los radicales, los peronistas, todos, están peleando por un caquito de poder. Y nosotros abajo, peleando por ahora, estamos pidiendo trabajo. Cuando pasen unos pocos meses, vamos a pedir comida. Porque ya ahora no hay reivindicaciones laborales. Ya ahora solo la gente grita y pide trabajo, que no me echen del trabajo. Cuando no nos quede más trabajo, vamos a pedir a gritos que nos den un poquito de comida.